Ulises Delfino con nosotros. ¿Cómo andás, Ulises? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre los viernes tenemos música y también de paso queremos charlar un poquito cómo ingresaste en esto de la guitarra. En algún momento diste clases también en algún momento, recuerdo, ¿no? Sí, sí, hice un poco de todo, la verdad. La verdad que sí. No, arranca, qué sé yo, la verdad que la música siempre estuvo en casa, digamos. En mi casa, mi viejo nunca tocó ningún instrumento ni tampoco cantó, pero es un tipo muy entonado, muy afinado para cantar y en casa se escuchaba, yo me acuerdo, la banda sonora de la infancia a mí era mi viejo escuchando música desde la Mona Jiménez, Andrea Bocelli, Los Nocheros cuando ni bien arrancaron, Soledad, Mercedes Sosa, Queen, o sea, una variedad de música. Y bueno, también tenía a mi hermano mayor que era el músico de la familia, digamos, ¿no? Claro, claro. Desde chico siempre tocó el órgano, tocó el piano, cantó, había formado un grupo, Piuquén, que en ese momento era muy conocido. Estaba mi hermano, estaba Nico, estaba Mono Creado. Sí, sí, sí. Eran muy conocidos en la zona y, bueno, iban siempre a ensayar acá, entonces yo estaba ahí siempre que... Y Fede Gianre también estaba. Fede Gianre también, sí, sí, sí. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Y, bueno, mi primera pasión siempre fue el fútbol, digamos, yo de chiquito arranqué fútbol, que también motivado por mi viejo, que siempre también le encantó y es re fútbolero. Digamos la institución, por supuesto. Junior. La institución junior. Estaban halagando recién con el fútbol, un muy buen rolista. De Barrio Sur, exactamente. Sí, sí, bueno, jugué hasta que debuté en primera y duré un año en primera, después le ganó la otra pasión que fue la música y, bueno, ya dejé todo, digamos. Pero sí, también guardo un lindo recuerdo. Y, bueno, esto de la música empezó como un hobby y después se transformó ya en una pasión. Claro, claro. Que eso superó, inclusive, el fútbol. Sí, sí. En Suardi todos tomamos contacto o en algún momento con Selvino o con Kunfi. ¿Fue para el lado de Kunfi lo tuyo o...? A ver. O sea, había otra profe también, ¿no? No, pasa que yo cuando arranco a tocar la guitarra, yo empecé en el grupo juvenil de la parroquia. Claro. En el grupo juvenil de la parroquia, en ese entonces era un grupo muy grande, todos los jóvenes de Suardi, la mayoría participaban, se hacían cosas lindas, ¿no? Entonces, bueno, me invitan, yo voy un día y veo, había dos o tres chicos con guitarra que cantaban, que uno era mi hermano, y veía que, digo, qué loco esto, qué bueno lo que hacen, digamos, ¿no? Animar las reuniones, animar las adoraciones, animar... y participar. Los jóvenes que nunca se había visto, digamos, yo siempre veía a la gente grande, digamos, en la parroquia. Y me interesó, y bueno, Vale Pepino, vecina tuya, que hasta el día de hoy es una amiga y una hermana del alma, digamos, ¿no? Y Gran Luthier. Gran Luthier. Sí, se dedica a la lutería ahora, vive en las sierras de Córdoba. Siempre nos mantenemos en contacto. Bueno, ella me anotó los primeros acordes en la guitarra, así, porque mi hermano no me daba bola. Entonces, bueno, me anotó los primeros acordes y empecé aprobando con mi enfermedad de Andrés Calamara. Claro, sí. Y ahí arranqué, digamos, ¿no? Y ahí ya muy autodidacta. Después fui un tiempo también de Cunfi para aprender algunas cosas, porque también lo conocí en la parroquia. Sí, Cunfi era una persona muy activa. Sí. Incluso hizo, en algún momento, música cristiana, hizo mucho... Sí, muy generoso aparte. Mucho Héctor. Sí, sí, sí. Siempre muy generoso a la hora de apoyarte. Inclusive yo estuve un tiempo con él también cuando había armado la banda de toda gente de Suardo, ¿te acordás? Que lo acompañaba. Y bueno, estuve un tiempo también participando con él, haciendo guitarras, coros, digamos. Y bueno, después ya me fui a Córdoba. Estuve un tiempo en Córdoba gracias a Vale, que me ayudó a irme, porque mis viejos no me podían bancar. Entonces me fui a Córdoba. Estuve estudiando un poco de música en Córdoba. Después me quedo sin trabajo. Todo resumido, ¿no? Sí, sí, sí. Vuelvo a Suardi, empiezo a trabajar en Suardi, pero nunca me quedé con la música. Siempre empecé a, digamos, a estudiar por internet, por YouTube, por... Y bueno, y así empecé a componer también, empecé a hacer un montón de cosas con la música. Estuve con Mateo Butto hasta hace poco, antes de la pandemia, estaba con él formando el grupo de folclore, tuve una banda de rock también, no sé si te acordás, de Vanguardia, con Rodrigo Peretti, Francisco Chico, toda gente también ahí de Suardi. Francisco, que está en Proyecto Brothers ahora, con los hermanos Prochetto y demás, con Jorge, bueno. Bueno, Rodrigo Graham, guitarrista también. Sí, sí, sí. La verdad que hay mucha gente interesada por la música en Suardi. Y traíamos a colación lo de Kunfi Girado, porque en algún momento, me parece que está bien en marcarlo en década del 90, explosión del folclore joven, lo decía Nocheros, Soledad, y todos íbamos a guitarra de Kunfi. Kunfi tenía ahí una banda de gente que iba a aprender, porque, bueno, íbamos, nos daba los acordes, nos daba algunas cuestiones y ya lo teníamos como para la reunión. Y muchos empezaron así y después se fueron, obviamente, perfeccionando. O bien, Salvino Ortolano, que fue en su momento una verdadera usina de músico. Por eso hacemos referencia a estos personajes musicales de Suardi también, ¿no? Bueno, y después, bueno, siempre tratando, interesado, por ejemplo, no hace mucho me decías esto de Mateo Busto, pero siempre interesado en estar, en esto de tocar. Sí, sí, sí. La pandemia a mí me ayudó bastante, porque yo no estaba muy conectado al tema de redes sociales y todo eso compartiendo la música, de lo que hacía yo, digamos. Y, bueno, esto me impulsó también a volver. Tuve un impaz antes de la pandemia de casi un año de no hacer nada, digamos. Por, bueno, por un montón de cosas, problemas personales y demás, que la música pasó por un tiempo a formar un segundo plano. Y, bueno, cuando empezó el tema de la pandemia, arranqué otra vez a componer, arranqué otra vez a las cosas. Y, investigando, encuentro a Silvia Meuli, que es una gran profesora de canto que trabaja en la escuela hace 30 años, en la Escuela de Comedia Musical de Julio Boca. Y, bueno, tiene una trayectoria, trabajó en el Colón, estudió en el Colón, digamos, ¿no? Entonces empezamos por Zoom, ella muy humildemente, un día yo le escribo, digo, esta no me va a contestar, digamos. Perdón, ¿es la amiga que trabaja con Cunfi, puede ser? No. No, no, no. Es otra, porque Cunfi también está trabajando con una profesora de canto, ¿no? Sí, otra, otra. Y, bueno, ella un día me escribió, me contestó, mirá, dice, podemos muy generosamente, me dijo, mirá, podés tener una clase por Zoom gratis primero y después vemos si te gusta. Claro. Y, bueno, ya se arranqué y la verdad que muy agradecido con ella, muy enganchado también. Es una genia, la verdad, una genia en lo que hace. Y, bueno, así que ahora estoy como muy de lleno en eso también. Mirá, es como que empezaste a darle más bolilla a las redes, digamos, por decirlo de alguna forma. Sí, sí. ¿Le dedicás tiempo? ¿Cómo lo manejás? Porque también trabajás en Pará. Ahora estoy un poquito, también tomé otro impas porque estoy grabando. Gracias a Diego Bianco estamos como, gracias a él, lo conocí acá en Morteros, no conocía a nadie, yo acá en Morteros Músicos, bueno, empecé con él, empezamos a grabar. Entonces, bueno, estoy grabando mi primer material discográfico que, bueno, va a salir en las plataformas dentro de poco. Claro. Con cinco canciones mías y cinco covers. Ah, qué bueno. Pero muy sencillita la cosa, piano y voz, no más, algo de guitarra, pero... Claro, Uri, vos te viniste hace poco a Morteros. Dos años. Hace dos años. Sí. Y seguís trabajando en Suardi. Sí. Bien, bien. Porque, bueno, eso también, claro, significó, bien lo decía, el ambiente que conoces o las personas que conocías, si bien, bueno, en esta ciudad nos conocemos bastante, pero no basta con conocer de vista o tener un par de palabras con una persona, sino ya acceder, en el caso de Diego, a todo lo que es un trabajo, ¿no? Sí, gracias a él conocí a muchos músicos acá de Morteros, la verdad que también muy generosos todos, digamos. Bien. No noté, digamos, esa, qué sé yo, esa... Distancia. Distancia, decir, bueno, no te conozco y pasa, ¿no? Siempre es lindo compartir la música con gente y que hace lo mismo que vos, que está en la misma que vos. Tal cual, tal cual. Bueno, hacemos una canción, Ulises. Dale. ¿Qué vamos a hacer? ¿Algo tuyo? Vamos a hacer de Jorge Fandermolle, Oración del Remanso. Dale, temazo, un himno. Bueno, que es muy conocida de él, pero la verdad que tiene muchas más, muchas más lindas. Sí, claro, por supuesto. Soy de la orilla brava, del agua turbia en la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso balenio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo, del agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando, íbamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta, sobre la escama del agua abierta, y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzó la proa, y subo a la luna a la canoa, y allí descanso, echa un remanso, mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada, que está penada esperándome. Que ando pensando en ella, mientras voy badeando las estrellas, que el río está bravo, y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando, íbamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando, íbamos pescando para vivir. Buenísimo. Oración del remanso. Una obra musical, la verdad que tremenda, y con ya un número incalculable de versiones. Tremenda la cantidad de versiones, y ojalá que la persona, el músico que llega a Oración del Remanso, a través de Jorge van der Molle, se mete en la obra también de Jorge van der Molle. Porque muchos no conocen la obra de uno de los representantes de lo que es la Trova Rosarina, recordemos, de los Santos, Golding, Fito Páez, Baglietto. Uno de los mejores poetas que tenemos en Argentina. La obra es tremenda, es impresionante la manera de hacer calzar las palabras, la citrofa, la métrica. Es una obra de arte, la verdad. Una obra de arte que ya se reproduce en España, y que uno no puede dejar de emocionarse, sea la versión que sea. Y más si es un ámbito de río, un ámbito de isla. Polvo seguramente a mí miraba atentamente. Pero más allá de ese detalle, el relato es bárbaro. Es bárbaro. Y muy buena la versión también de Ulises. Hablabas recién hace un ratito Ulises de que para vos vas a sacar unos temas que es algo sencillo. Yo admiro mucho a la gente que hace música porque para quien no la hace es como algo, realmente no sé si inalcanzable sería la palabra, pero algo hermoso. Y quería preguntarte qué significa para vos la música en tu vida, o qué esencia tiene, o cuál es la clave de la música para vos en tu vida. Mirá, la música para mí, me ha hecho la pregunta esta varias veces, amigos, compañeros, familiares. La verdad que es una forma de canalizar los sentimientos de uno, lo que uno va viviendo en el día a día, digamos. Yo miraba el programa de ustedes cuando estuvo Mingo, por ejemplo, y él decía esto de que si no la música salva y sana. Bueno, sí tiene un poco de eso también. Es una forma de canalizar. Hay gente que, por ejemplo, canaliza en la cocina, en las plantas. Y bueno, y el músico canaliza la música, digamos. Está buenísimo porque la verdad hay cosas que no las puedes poner en palabras a veces y con la música te salen. Claro. Porque ya con la música hay un sentimiento, hay una forma sublime de decir las cosas. ¿Y para componer utilizás algo de todo eso que estás transmitiendo? Yo creo que todo artista que compone es un combo de lo que decía antes, de todo lo que viene viviendo desde su infancia, de lo que escucha de música desde su infancia hasta ahora, ¿no? Claro. Y bueno, en lo que yo hago hay un poco de todo eso. Hay un poco de música lírica, hay un poco de música folclórica, un poco de rock, hay un poco de todo, ¿no? Y sí, uno compone desde lo que va viviendo, básicamente. ¿Aparece primero, digamos, la melodía, la letra, todo junto? ¿Es como cuando empezás a agarrar la guitarra y empezás a tararear algo? ¿Cómo es más o menos la mecánica? Las tres cosas. ¿Todo, todo? Sí, hay veces que sale primero la letra, hay veces que sale primero la música. Hay veces que quedan tanto la letra como la música varados ahí por varios tiempos hasta que se te ocurre la música o se te ocurre la letra. Y hay veces que sale todo junto de una y en un segundo, digamos. A veces, no sé, una buena pregunta para aquellos que componen, no tengo obviamente ni idea, pero a veces me imagino que tener una letra ya armada e incorporarle la música, bueno, eso implica un desafío también, por no trastocar lo que quisiste esplamar. En algún momento lo tenés que tocar al tema de las palabras. Por sí. Pero da la sensación de que cuando tenés la melodía ya incorporarle las palabras y más o menos buscar la esencia de lo que querés sentir es un poquito más sencillo, entre comillas, ¿no? No sé cómo lo ves. No sé cómo será, pero a mí se me hace más sencillo. Cuando le tengo que poner música a una letra, ahí ya uno tiene que ver la métrica de la letra, ir a cambiar algunas cosas y quizás no estás diciendo lo que realmente querías decir. Sí, sí, sí. O no tiene el mismo peso esa palabra, digamos. O cuando tenés un letrista y tenés un músico, un compositor, entonces, bueno, ya es una comunión ahí. Claro. Porque tenés que también negociar, si se quiere, con el letrista, bueno, que podemos cambiar esta palabra. Sí, sí, sí. La verdad que es un verdadero arte, ¿no? Y aquellos, como decía Cami, aquellos que pueden disfrutar de hacerlo es... Para mí es increíble. Es increíble, sí, sí. Porque realmente ponerse es complejo también para uno que no lo hace, y yo lo veo como algo complicado, pero hermoso. La verdad es un arte, claro. Sí, y surgen cosas muy hermosas. Hacemos uno más, Uli, ¿te parece? Dale. Vamos con Seminares. Dale, dale. Voy a hacer un poquito de todo, porque es lo que hay, digamos. Lo importante es tener música en esta jornada de viernes y charlar con la gente que viene. Vamos. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca comprenderás. Al escaparte, no hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Hoy, porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy, Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Muy lejos del sol que quema de amor. Excelente, eh. Excelente, eh. Ulises Delfino, entonces, con esta obra cumbre del rock nacional, Seminare. ¿Tenés preparada alguna tuya, alguna canción tuya? Mirá, tengo un pedacito. Bueno, sí. Tengo un pedacito de... Vale, vale. Justamente quería compartir, llegando el día de la madre, y que estaban hablando de la madre y la consigna de mamá, un tema que una vez le hice a mi hijo cuando nació, mi hijo tiene 6 años, bueno, le hice un tema cuando... La primera vez que vi mamar a mi hijo, digamos. Constantino es tu hijo, ¿no? Sí. Constantino, eh. Popular tino para la gente. Tino para la gente. Para la gente. Sí. Y bueno, el primer día que lo vi mamar, que bueno, el doctor justamente decía, estoy en la importancia de la leche materna, qué sé yo. Pero también dedicado para todas las madres, digamos, un pedacito nomás. Hacemos un pedacito, dale. La autoría de Ulises. Miro y no puedo ver un paisaje mejor, ni aun cerrando los ojos imaginándomelo. Es la ternura en la casa, en el olor, de una mano tendiendo brazos al amor, amamantándolo. Es la ternura de un llanto llenándolo todo, pierde tercio pelo divino a trasluz del sol, acompañada de la mirada más llena de amor, de una hermosa madre. En qué momento se detuvo el tiempo sin que me diera cuenta yo, como caigo siendo parte de tan grande escena de amor. Señor, sos maravilloso, impredecible y admirable regalador, de este inmerecido don, de cual soy total, solo un mero espectador. Aquí está, aquí están, aquí estamos, Señor, para vos. Aquí estoy, agradecido servidor. Muy bien, excelente. Un hermoso homenaje a esa escena, ¿eh? Esa escena única, es único realmente y que, bueno, teniendo en cuenta este contexto que se viene es más que propicio. Bueno, recta final del programa y tenemos algo más para compartir, si te parece. Sí, quería compartir algo también lírico que también hago. Dale, dale, buenísimo, buenísimo. Un romance, un tema. Mucha inquietud ahí, Ulises, en lo que estás haciendo. Y tiene que ver mucho con esto que te decía, que en mi casa se escuchaba de todo. Claro, claro, claro. Entonces, como que yo me acordaba, por ejemplo, anoche de mi viejo, mi viejo en el tiempo de los cassettes, que vos también lo habrás vivido. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy parte importante de los cassettes. Se quedaba grabando, se quedaba grabando el programa de la noche que pasaban canciones. Sí, sí, sí. Porque había un tema nuevo que le gustaba y se quedaba grabando. Es más, si te decían los conductores, va para grabar, chicos, uno, dos, y salía. No, pero escuchá. Y pasaba completo cuando en radio la lógica. ¿Sabés que lo acordaba también de cómo se ponía y cómo se enojaba cuando a mitad del tema, cuando estaba terminando, el conductor le hablaba? Claro. Ay, cómo se calientaba. Porque en radio hay que pisar el tema. O sea, se puede poner completo por una cuestión. Sí, sí. Lo poníamos completo igual. Sí, sí. Porque como te digo, los conductores regionales, zonales, hacían la cambia y decíamos, bueno, va para grabar. Claro. Ahora accedemos a un dispositivo, tenemos Spotify, vamos a YouTube y tenemos ahí la, digamos, la información y la canción que queremos. Y la bajamos y todo. Pero en ese momento... ¿Grabaste con cassettes? Sí. Yo no, pero mi hermana sí. Ah, mentira. Yo no, pero mi hermana sí. Ella te dice todo que sí. Mi hermana sí tenía, aparte, después donde escuchaba a los Walkman, lo tenía ella y grababa. Yo me acuerdo de un cian blanco, un cian blanco, doble casetera, arriba el CD, blanco. Y ahí esperábamos el rec. Claro. Y salía, grabábamos. Sí, mi hermana sí, mis padres también. Década de la 90. Se apretaban los dos. Los dos, claro. Así que bueno, esa es parte también de cómo vemos siempre, a lo largo de los años, los seres humanos siempre atentos con la música, de tiempos inmemoriales, ¿no? Y bueno, ¿qué va a ser la excepción en esta época? Seguimos siempre interesados, ¿no? Seguro. Y bueno, y hacemos uno más. Romanza. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No sé para qué volviste ¿Qué mal me hace recordar? La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen? No sé para qué volviste ¿Qué mal me hace recordar? ¡Qué pena me da saber Que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad Parte de mi soledad Parte de mi soledad Tanto apretar Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor Llorando También olvidar También olvidar También olvidarme vos ¡Qué pena me da! Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba para olvidar